Ricky Baker Baby, ¿qué quieres? El lambón Si la cago una vez, la caga dos Te da sexy, pero es sin amor Es como un perreo sin reggaeton No hay sentido Ahora tomas porque te ha dolido Pero ya que tú me das con otros ojos Baby, deja ese estrés Que después de las doce Te vas a olvidar de él De aprender un par de poses Baby, deja ese estrés Que después de las doce Te vas a olvidar de él Ya lo prende y ni toce Baby, oíste como a lo mexicano Bien carnal, un polvito sano Y es pa' ya que nos calentamos Yo hice una peli pa' cuando chingamos Te acuerdas de ese motel La primera vez que probaste weed y pasamos como debe ser El primer encaje, el primer masaje Y esa vez que nos vinimos a la misma vez Te acuerdas de ese motel La primera vez que probaste weed y pasamos como debe ser El primer encaje, el primer masaje Tú sabes que la clave Baby, deja ese estrés Que después de las doce Te vas a olvidar de él De aprender un par de poses De aprender un par de poses Baby, ¿qué quieres? Si la cago una, si la cago dos Tú eres sexy pero es sin amor Es como un perro sin red Te vas a olvidar de él